mmm, si porque si vamos a estar jugando ahí, estamos medio operados tiran la cuesta verde así como para que no vengan o sea, tiran uno nomás vos Pilar, que los tiran más largos, tiran menos que está uno, quemen, quemen llené verde, llené verde hermano llené verde llené verde, llené verde murió todo, vale, vale curamos, curamos, curamos le he echado a otro le he echado a otro le he echado a otro arriba, arriba, arriba un tiro, un tiro me tiro, nada, me tiro me tiro, nada me tiro, nada agarra contra la izquierda te combo, te combo no, no hagas más contra acá jugamos atrás, jugamos atrás Pedro me tiro, nada, me tiro, nada me tiro, nada 40 40 remater, remater jugamos con T希, jugamos con NBA cuando estén bien hay gente de la verde el que lleva de la derecha la derecha, gente de la derecha, no están agrando la derecha hermano, la altura lo voy, lo voy si pueden romper esa pared que no va a tirar nada 80, 80 80 agarremos la altura, agarremos la altura, vamos a rematar ese vamos a rematar este culo solo agarremos la altura, agarremos la altura, ven que el uso presionemos, presionemos, presionemos estoy contigo J, estoy contigo J yo le juego a izquierda a estos gatos, ustedes juegan por ahí menos 100, 50, 60 el de la izquierda para izquierda tiro verde ahí dale soporte derecha en árbol si, 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 me estoy curando yo si le voy a avanzar pila al de la derecha yo me vine acá al pedo ven, ven pila, ven pila estoy contigo J, matale, matale un tiro mace, mace, mace te lo remato, te lo remato el uso tranqui, tanque, boca armado J acá, dale voy, 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 veneno me tiro, me tiro ya 80, 80 dale, dale, dale Quiluso, cubreme cubreme un tiro un tiro un tiro, un tiro Quiluso un tiro Quiluso, un tiro Quiluso remate primero, remate primero listo, 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 que ha marcado Quiluso no Quiluso, no te regale hasta acá tranqui, tranqui, tranqui saltele, 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 saltele un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro dale, 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 dale bueno, bajalo, dale, remate, remate buena, 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 buena una perreta, si, si, tranquile pero para la otra y a este caso quiso espaldear el hélice un tiro corramos todos para la derecha y subamos, subamos, subamos para arriba dale, dale uno gane la caja uh, ese agarro la caja gato tiene más, tiene más tiene hasta suya estoy pegando abajo guarda Quiluso lo bajas, lo bajas lo bajas, lo bajas, Quiluso le está corriendo, le está corriendo a usted gato guarda, guarda ahí está la wea le está corriendo le está corriendo que paja gato embocadura ahí gato, ahí está, ahí está muy natural un poco de asadero no vieron? no, vi uno solo hasta ahora está ahí en la valla, cubriendo como parece embocadura gato, me decimos el campo vamos, vino en auto estoy llegando con Quiluso nos vieron, nos vieron nos vio, nos vio esta en la madera, en frente esta en la izquierda, Quiluso tengo acá, tengo atrás con Vioquiluso me voy a poner acá en izquierda y uno a la izquierda, y uno a la izquierda ¿Puedo volver a Foto? si, si, me tiré para atrás me pegó a su puerta fuero, fuero, fuero no, 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 no estoy con Vioquil te cubro, me cubro está tirándome en la 1, hermano granadero en derecha bueno, bueno, bueno creo que viene más gente de la espalda creo que viene más gente de la espalda si, me da otra escadra uno va a que se vaya, Quiluso un que va a haber no, acá no mueve ando, ando Tecluso ay no llegue a Cury me voy a descabar fuero, tiré para atrás son de activado me tiré un super kit, toma acá tiré un super kit vieron comprar algo acá, ¿te falta algo? compré, compré tiré un super kit también acá tiré un super kit No tengo gente aca frente a la izquierda Uy los grigas Guarda Hay con derecha Hay una campi de pello Me ha pegado un drone de izquierda Hacemos la suda hermano Me están echando todo acá Venga activo este FK Ya se nos pegó uno Trae gato Hay que empezar a la terapia Marqué uno de izquierda Los dos te dan un tiro aca conmigo hermano Estos dos te dan un tiro con una granada Aca pila, estos no tienen Steffi 150, bueno Baje otro, baje otro De izquierda, de izquierda Te maten Una foto de la pared Que el uso si te pudiste tirar a la tienda morada Atras tuyo mejor hoy No vas a llegar a la zona fácil Te va a arret el puto ese Uribe El por derecha Están entiendo a morada Están ahí, están ahí hermano Yo me vine aca a la zona Va a curar No, el barro de derecha No Estoy de otro lado Ni cagando llegaba ahí ¿Qué pasó con esa? Estaba acá en la auto Estaba un tiro en la auto Phil Bota Si se lo rompió ya Si se lo rompí, se lo rompí Está conmigo, está conmigo Ahí es que... Es donde te queda el... Uribe Se maté, lo maté Un ataque Un ataque Un ataque ¿Pudiste ir a otro? Lo marqué hasta la... Si gato En la pared de tu derecha J En la pared blanca Si, si, si Tenemos un BPV El BPV El BPV El BPV El BPV Acá pila, acá pila ¿Dónde? 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 ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Unos son arriba Ah, dale Voy contigo, Clus ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pira, Pira, Pira Pira, Pira Pira Ahí está Lo bajé Acá hay otra Tiene otra Tiene otra suya ¿Dónde está el mío, vato? Uno acá dentro ¡Puera, Pueda, 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 Pueda Chefe Después de después Pueda, patt hasta Me quedéь Dile Estamos, estamos ¿Despero? Vos tu mano, lo limpiamos más de tu mano Ahí ya tienen paso, pero... ¿Cuántos son, cuántos son? ¿Cuántos son, cuántos son? Venga conmigo, está corriendo, está corriendo Te saltó un pilón Sí, tiró, sí, tiró A ver, nos más atrás, atento Si, si, si Rápido, 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 rápido ¿Te bajaron? No, 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 no No, 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 no Vos, vos me paré Vos, vos me paré Ya me curé, ya me curé Se robaron la kill Aquí tiene doble ato A la derecha, hermano Maté, maté, maté Queda uno, queda uno, dale, dale Dale, dale, dale Vamos, cuesta, vamos, cuesta No, no, vamos, vamos ¿Cómo voy con vos? ¿Qué es eso? Muere, 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 muere Rompa, 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 rompa 40, 40, 100 Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena jalita, buena jalita 16, buena, buena 16, buena, buena Te dejo atrás Hay gente arriba de iglesia, gato, pirá, están moños 113 45, bajo uno, bajo uno Tiro misiles, tiro misiles, sacan No, no, dejo, bajo la pared No, 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 no Uy, si te dejo a pelas paredes Vamos, juguemos el hecho Tenemos zona en la casa, madera, así que hay que llegar hasta ahí Tiene una onda Dale, dale, mandale, mandale, mandale Dale, dale, gruso, te combo Aca, tiro ahí De nivel de... Si, si Está corriendo Calma, 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 hermano 120, 120 120 Rompelo, rompe, rompe, rompe Venga, nada como usted, hermano No tengo un empalo Se están acercando con otro ¿Qué? Yo no estoy en el marco Ven, no está llegando Cuatro, cuatro, cuatro Ven, rompe, rompe, giluso Ven, rompe, caca No Ah, no, tenemos zona Venga, venga Yo saqué Con uno, con uno, con uno Con uno, con uno, con uno Ven, giluso Ven, giluso, tengo unos pares Aca, a la izquierda Dale, giluso Le saltamos de la derecha Mucho peso, mucho peso Me enterré, me enterré Me enterré Me estoy curando Me estoy curando No, puto, se fue la usted No, puto, se fue la pila No, puto, hermano Cuérate, por Dale, hermano Venga, tuve, tuve, tuve Queda mucha gente Me estoy curando Tranqui, no, 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 no Escuchenme Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Dale, buena pila Dale, buena pila Venga, sacamos Venga, sacamos Mucho peso, que lo uso Le caen, a la izquierda A la izquierda 120 Dale, dale, dale Que lo uso, voy con vos Baje, 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 baje Baje, baje, baje Baje, baje, baje Remate, remate, remate Que lo uso Buenas, buenas, buenas Buenas, 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 buenas Buenas, 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 buenas 4, 6, 8, 10, 22 puntos Buenas Bien, hermano Otra más Una más, una más, perrita Baje, baje, baje Mare, baje, baje Mare, baje, baje Y yo Estoy viendo patienda No veo nada Ya llegué Ya llegué Ya ha gastado una luz activa En derecho, incluso Tengo una luz Están tirando, mira, acá enderezo Le cruzo uno Llego, llego, llego Llego, llego, llego Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Atrás No tengo 3 weon, tengo 3 conmigo hermano Ven para atrás ustedes se pueden Trata de... Quedamos entre mi Era que hago en el aguanto un poquito ahí que lo están